En primer lugar, darle las más profundas gracias a todo este pueblo bello de Venezuela. A un pueblo que hace magia, que convierte en extraordinario, como diría alguna vez el guerrilleróico Ernesto Guevara, que convierte en extraordinario incluso las actividades cotidianas, incluso en otras circunstancias, quizás en otros países, o doy que decirlo, un simulacro electoral es solamente un evento técnico para medir el desarrollo de un sistema electoral. Pero en Venezuela se ha convertido en un evento que además de que sirve, como en efecto demostró hoy el Consejo Nacional Electoral, cómo se hacen elecciones de verdad, elecciones verificables, elecciones auditables, elecciones automatizadas, elecciones eficientes, elecciones donde se sabe dónde están los centros de votación, en este caso el centro de votación nuclear. Elecciones que sirven para que se pueda expresar la verdadera voz del pueblo, a pesar de la inmensa capacidad técnica demostrada el día de hoy por el Consejo Nacional Electoral, para quien pedimos un aplauso y nuestra felicitación. Para quien pedimos un aplauso y nuestra felicitación. Hoy a las 8 de la mañana, en nuestro Centro Nacional de Control del Comando Venezuela Toda, a las 8 de la mañana estaba instalado el 98% de los centros de votación para el simulacro. E inmediatamente después que se sirvió la mesa para el simulacro, inmediatamente después que se instalaron los centros de votación a nivel nacional, pues explotó el fervor patrio, explotó la gran fiesta democrática de lo que ha significado y del mensaje que ha mandado el pueblo de Venezuela el día de hoy. Y ha sido un mensaje tan poderoso, ha sido un mensaje de tal contundencia que estamos obligados a decirle a todas y a todos, y sobre todo a quienes todavía están en la cola, y que se van a mantener en la cola hasta que puedan probar las máquinas de votación. Tenemos que decirle que la elección es el 3 de diciembre, porque mucha gente que la encontrábamos en las colas, mucha gente que estaba en los centros de votación, ya creían que el evento del referendo consultivo para la Guayana Esequiba estaba transcurriendo el día de hoy. Así fue el fervor, así fue la emoción, así fue el entusiasmo que encontramos en todas partes. En Falcón, gente evadiando ríos que habían crecido por la lluvia, y así lo hicieron. En Amazonas, en Amazonas profundo, hermanas y hermanos de la etnia Yanomami que se desplazaron kilómetros y kilómetros para ir a probar las máquinas de votación. La lluvia, la lluvia maravillosa, bajo la lluvia del estado de Zulia, miles y miles de personas estuvieron esperando horas para acudir al simulacro. Es decir, esto va más allá del solo proceso de probar las máquinas de votación, de familiarizarse con el proceso. Por cierto, un proceso muy sencillo y muy rápido. Y la única explicación para que haya habido tantas colas de personas en un simulacro que tenía el triple de máquinas de votación de las que normalmente se instalan para eventos de esta naturaleza. En un proceso tan rápido, porque es automatizado y la gente podía responder rápidamente con la robustez del sistema electoral automatizado de Venezuela, la única explicación es que se sobrepasó la capacidad de las máquinas de votación por la inmensa cantidad de gente que se agolpó a las puertas del centro de votación. Tenemos que decirlo porque, por supuesto, nosotros tenemos nuestro control, nuestros cómputos. No vamos a decir ningún número, por supuesto, respetando el carácter de este evento, que por supuesto no era ninguna elección, sino que era el simulacro. Pero tenemos que decir que al simulacro de hoy, que es la antesala del referendo consultivo donde el pueblo de Venezuela va a decir con una sola garganta, con una sola voz y con un solo corazón, la Guayana Esequiba es de Venezuela. Rechazamos el laudo arbitral ladrón de 1899. Solamente apoyamos el acuerdo de Ginebra como instrumento para dirimir los asuntos limítrofes con Guyana. Rechazamos y no aceptamos la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Rechazamos la barbaridad cometida por Guyana y sus dueños de la ExxonMobil de estar licitando bloques de gas y de petróleo en un mar que aún está pendiente de delimitar. Y también apoyamos, por supuesto, con toda nuestra fuerza, que se emplee un plan, se desarrolle un plan para que se conforme el nuevo Estado de la Guayana Esequiba y nuestras hermanas y hermanos de la Guayana Esequiba reciban la nacionalidad y la cédula de identidad de venezolana y de venezolano como el resto del territorio nacional. Esas son las preguntas y serán respondidas con una sola garganta, con una sola voz, con un solo corazón el próximo domingo 3 de diciembre. Pero lo que ocurrió hoy fue una verdadera explosión de amor, de generosidad, de compasión, de vida plena, de venezolanidad. Porque hoy no hubo banderas, hoy no hubo ideologías, hoy no hubo partidos políticos, hoy ni siquiera hubo equipo de béisbol. Hasta los fanáticos de los tiburones de la Guayana nos sentimos felices hoy yendo y asistiendo a los centros de votación para el simulacro. Porque como una sola voz nos fuimos. Y repito, esta es la oportunidad en la historia electoral de Venezuela que más personas han asistido a el simulacro electoral. Ha sido tal la expresión de fervor, de amor que se dio el día de hoy, que tenemos que decirle a todo el pueblo de Venezuela, gracias. Y también decirle, hoy se escribe una página maravillosa en la historia política, en la historia electoral, en la historia de Venezuela. Porque un evento que debía ser un evento técnico, cotidiano, se convirtió en una extraordinaria demostración de amor y de paz. Pero tenemos que decir que la elección no fue hoy, que la elección es el próximo domingo 3 de diciembre. Lo que sí podemos hacer es decirle, si usted fue y esperó horas frente a un centro de votación y luego estuvo frente a la máquina de votación y luego pudo probar el sistema electoral de Venezuela, que es el más moderno y eficiente del mundo entero, usted tiene la responsabilidad el 3 de diciembre de llevar al familiar, al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa, a la abuela, al abuelo, al amigo, al vecino, a la vecina. Y sin preguntar cuál es su particular manera de ver la vida política, social o económica de Venezuela, sin preguntar. Solamente tiene que hacer una pregunta. ¿Tú eres venezolana? ¿Tú eres venezolano? Acompáñame. Ven conmigo el domingo 3 de diciembre a votar cinco veces sí por la patria, por la vida, por la paz, por el futuro, por nuestras hijas y por nuestros hijos. Estamos muy emocionados. Esta es otra lección que nos da el pueblo de Venezuela. Jamás pensábamos que íbamos a tener el despliegue que se dio. Se desbordó todo. Todas las planificaciones logísticas que hicimos, todos los procesos que hicimos de análisis y decíamos, bueno, si llegamos a tal cantidad de personas tiene que considerarse un evento extraordinario. Ese número que teníamos nosotros previsto como la mayor posibilidad se ha duplicado el día de hoy. Y eso nos tiene muy, muy felices. Muy felices. Fíjense que la vez anterior, en la historia reciente, que encontramos algo parecido en eventos como este, el simulacro. Los venezolanos somos un poco locos y locas, porque en una cosa que tan normal la convertimos en una verdadera batalla, en una verdadera épica. La vez anterior, ustedes recuerdan, fue el simulacro de la Asamblea Nacional Constituyente, que después se cristalizó en la inmensa participación de la elección constituyente del 16 de julio del año 2017. Es decir, fue la antesala. Esos vientos generaron después la tempestad del huracán del domingo 16 de julio del 2017. Hoy se ha cuadruplicado la participación del simulacro de la Asamblea Nacional Constituyente. Así que, trabajemos. No es que nos vamos a ahora, no es que ha llegado la hora del descanso, al contrario. Ha llegado la hora de redoblar. Ha llegado la hora del remate. Ha llegado la hora de convocar a más. De convocarnos todas y todos. De sentirnos todos dentro de esta lucha y todas dentro de esta lucha por recuperar el territorio de nuestra Guayana Esequiba, que intenta ser robado por unos piratas, por unos ladrones, por unas aves de rapiña que quieren apropiarse del 15% del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. No se los vamos a permitir. Ustedes no se los van a permitir. El pueblo de Venezuela va a salir masivamente como salió hoy en el simulacro, pero va a salir multiplicado por 7, por 8, por 9, por 10, para decirle a esos ladrones, no te metas con mi territorio, esa tierra es mía, ese mar es mío, ese cielo sagrado es cielo de Venezuela. Lo vamos a decir todas y todos el próximo domingo 3 de diciembre. Y gracias, de nuevo gracias. Estamos muy emocionados. Vamos a responder algunas preguntas. Hugo Guenipa por Radio Nacional de Venezuela. Sí, muy buenas noches y saludos... No te veo, Hugo. Ahora ya te vi. Ok. Saludos a toda la dirección y al comando de toda Venezuela. Luego de este exitoso simulacro que se realizó el día de hoy y que envía un mensaje contundente al mundo, como usted lo ha dicho, ¿qué creen que se puede ajustar ya para el próximo 3 de diciembre cuando ya se va a realizar el referéndum consultivo? Y otra pregunta, el presidente de Guyana, el día de ayer, se refirió nuevamente a nuestro país y él declaraba que este referéndum consultivo es una amenaza para la paz y la estabilidad de la región. Pero simultáneamente decía que él tiene amigos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pueden actuar cuando ellos lo llamen, obviamente en referencia a los Estados Unidos, ¿qué respuesta se le puede dar y ya con este simulacro nada más que se hizo el día de hoy? A ese señor, a ese lacayo, a ese esclavo de la ExxonMobil, a ese arrastrado de la ExxonMobil, hay que darle un tranquilizante. No sé, puede ser diacepam de 5 miligramos, puede ser lorazepam de 2 miligramos, alguna benzodiazepina, algo que lo calme un poco. Ellos están aterrados con el referéndum consultivo, como si es que... Siempre mis asistentes me ponen la Constitución lo más lejos que pueda y yo sigo buscándole y la consigo. Aquí está la Constitución. Como si es que ellos pueden derogar el artículo 71 de esta Constitución. Como si es que ellos pueden meterse en los asuntos que solamente le competen a las venezolanas y a los venezolanos. Ayer en una declaración completamente guerrerista, completamente genuflexa al imperio norteamericano. Nosotros no tenemos miedo a ningún imperio. Nosotros estamos listos y dispuestos para defender la paz del territorio, de la región, y para defender la integridad de nuestro país. ¿Qué va a venir de ese señor que es un arrastrado, que es un empleado a sueldo de la ExxonMobil, que es un corrupto, que tiene acusaciones por tráfico de drogas y por tráfico de oro, que ha colocado a personas para que exploten ilegalmente minerales en territorio, que es un criminal en contra de un ecosistema tan frágil como el ecosistema de la Guayana Esequiba? ¿Qué va a venir ese señor a hablar del referéndum consultivo? Está aterrado porque sabe que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y si hoy, que no era la elección, se levantó la voz del pueblo de Venezuela, yo lo único que le puedo seguir diciendo a ese señor, si no se quiere tomar el valium de 5 miligramos, que siga dando ese tipo de declaraciones, que siga dando ese tipo de declaraciones, porque la respuesta del pueblo de Venezuela se la dio hoy, como una antesala. Pero la verdadera respuesta, que se prepare y que si no se tome el valium ahorita que vaya comprando, Voltaren en crema y que se frote, Voltaren en crema por donde él crea, porque lo que le vamos a dar es una paliza el próximo domingo 3 de diciembre. Wendy Caldea por Globovisión. Buenas noches. ¿Cómo está, Wendy? Muy bien. Con respecto a este desborde de participación que comentaban en todos los centros electorales, también en anteriores locuciones también indicaban que esta campaña fue una campaña exitosa. Ahora, ¿cuáles son las siguientes actividades que se tienen previstas desde el comando de campaña para que más personas puedan asistir este 3 de diciembre? Nosotros, por lo general, utilizamos mucho el simulacro para varias cosas de trabajo interno que paso a compartirlo con ustedes. Uno es el chequeo de nuestra maquinaria, de la maquinaria, digamos, de todas las fuerzas que estamos apoyando al referendo consultivo. Y hoy ha tenido una, de verdad, un despliegue exitosísimo. Yo felicito a Pedro Infante, a Nahum Fernández, a los representantes de la movilización y de la organización en todos los 335 municipios. La vocería, que ha sido una vocería joven, una vocería fresca, una vocería novedosa. Nuestras jóvenes y nuestros jóvenes en las urbanizaciones, en las calles, repartiendo volante. A Génesis le dijeron, mire, ¿qué menú de restaurante es ese que está repartiendo todo allí? El menú de las 5 preguntas para el referendo consultivo. Pregunta 1 y por ahí se metió a darle la respuesta a unas personas que pasaban en automóviles. Lo único que podríamos decir es que no fue una campaña exitosa. Es una campaña que tiene ahora que afianzar, sobre todo, en hablarle a todas y a todos. Uno de los defectos que nosotros siempre hemos tenido es que a veces tendemos a hablarle a los que piensan igual que nosotros. Nosotros necesitamos seguir hablándoles, quizás a quienes piensen distinto, a quienes militen en otras filas políticas, a quienes tengan otra manera de ver la vida diferente a como la vemos nosotros. Pero hay algo que también es verdad y que ocurrió el día de hoy. Y es que la fuerza de la revolución bolivariana, todo hay que decirlo, además de las fuerzas vivas del país, por así llamarla, se demostró la inmensa fuerza de la capacidad que tiene el chavismo para defender su pueblo, defender su patria y defender su territorio. Y yo tengo que felicitarlo también hoy. Así como felicitamos a los representantes de partidos de oposición que hoy fueron a participar en el simulacro, que declararon que expresaron su talante nacionalista y democrático, también es verdad que por millones, que por millones bajaron de los barrios, de las organizaciones, de los edificios, que caminaron kilómetros para decir, solamente para decir, para advertir, para dar una antesala de lo que va a pasar el 3 de diciembre. Porque lo que sentíamos en esas filas es que ahí no estaba ocurriendo un simulacro, sino que estaba ocurriendo una expresión fabulosa de voluntad, de voluntad verdadera, que la gente estaba en esa cola y esperaba horas. Y tú le podías decir, bueno, pero ven el 3 de diciembre a votar. Claro que ven el 3 de diciembre, pero de aquí no me muevo hasta que no vote, me dijo una señora en el Valle. Le digo, no señora, las votaciones no voy. Sí, hoy también son las votaciones, me dijo la señora. Y fue, y esperó y votó. Votó. Leónel Retamar, por Telesur. ¿Dónde está Leónel? ¿Cómo está, chamo? Buenas noches. Este, bueno, ¿qué señal cree usted que se va a dar en el mundo después de este simulacro? Que si bien es algo bastante particular de Venezuela, explicarlo para nosotros como canal internacional. Este, pero da una muestra y nosotros lo estuvimos todo el día y sí, había mucha gente participando. Entonces, ¿cómo se explica? Todavía hoy, a esta hora, lo que pasa es que no podemos retardar más la rueda de prensa, pero en este momento hay largas colas en muchísimas ciudades del país, la gente votando todavía a esta hora. Claro. ¿Cómo entonces esa señal cree usted que la va a recibir el mundo de este, antesala, simulacro, ensayo general del referendo? Y conversando con la gente también, resaltaba mucho la idea de que esto es un ejercicio de paz por sobre la guerra. ¿Qué interpretaciones hacen ustedes de eso y qué creen ustedes que está pensando el pueblo respecto a eso cuando dice preferimos la paz por sobre la guerra con ir a votar? Fíjate que la vez que ha ocurrido algo similar, y creo que ahora es incluso más amplio, tiene más envergadura, pero cuando se convocó la Asamblea Nacional Constituyente, lo que notamos fue un aluvión de votos por la paz. Es decir, la gente, incluso en esa oportunidad que los sectores de la violencia y la ultraderecha quemaron centros de votación, la gente sortió innumerables obstáculos para poder expresar un voto por la paz. Y como han ocurrido eventos tan brutales como el hecho de que se le haya ocurrido a los esclavos de la ExxonMobil estar licitando en aguas pendientes por delimitar, e incluso en aguas que son incontrovertiblemente venezolanas, como las declaraciones que provienen de ese lacayo de la ExxonMobil, que lamentablemente funge de presidente de la República Cooperativa de Guyana, son declaraciones guerreristas, son declaraciones groseras, son declaraciones cobardes, porque dice yo tengo amigos en tal sitio o en este otro sitio, es un cobarde, es un verdadero cobarde. El pueblo de Venezuela, que tiene un inmenso talante para la paz, ya sabes que mientras más gente acuda el 3 de diciembre a votar 5 veces sí, se estará garantizando el mantenimiento, el sostenimiento de la paz de la República. Y yo he escuchado a algunos voceros, se lo he escuchado al presidente Maduro, se lo he escuchado a Diosdado, se lo he escuchado a algunos representantes del Comando Venezuela Toda, se lo he escuchado a representantes de la oposición que se adhirieron al referendo consultivo, que Venezuela en materia de la defensa de su Guayana Esequiba tiene un hito antes del 3 de diciembre y después del 3 de diciembre. Yo creo que el 19 de noviembre queda marcado como un hito fundamental, porque ya hay una voz que está en la calle y ya hay una voz que se expresó objetivamente aun cuando la elección no fuera el día de hoy. Esto no fue nada más las ganas que tenía la gente de probar el sistema electoral, que siempre lo hace, de familiarizarse con las 5 preguntas del referendo consultivo. Aquí había algo más, aquí había emoción profunda. Y sobre todo había unas ganas tremendas de defender nuestro país, nuestra identidad y sobre todo la paz. Porque cuando tú dices que el único instrumento que reconocemos es el único instrumento pacífico para dirimir este asunto, que es el Acuerdo de Ginebra. Todo lo demás es lo que ese bobo dijo ayer. Estoy acordando de Messi, cuando dijo bobo al de Holanda. Es así. Ese bobo lo que estaba ayer era desde su propio miedo, desde su propio terror, diciendo tonterías, pero tonterías peligrosas, opiniones guerreristas. Nosotros le estamos diciendo, aquí es por el voto, y por el voto te vamos a derrotar la calle del ExxonMobil. Juan Pablo Palma, por BTV. Saludos, doctor. Buenas noches y felicidades a todo el comando de campaña. ¿Y las elecciones no fueron hoy? Hoy fue la antesala, la introducción, el preludio. Hoy hubo apenas un simulacro, pero fue extraordinario y masivo. Hubo una defensa digna de la vicepresidenta ejecutiva ante los intentos de Guyana de frenar el referéndum consultivo el próximo 3 de diciembre. ¿Qué debería interpretar la Corte Internacional de Justicia de este 19 de noviembre? Usted ha dicho una fecha histórica, una fecha extraordinaria, apenas un simulacro ante la alta participación del pueblo. Es una. Y la otra es un simulacro electoral. Usted lo decida, sirve para medir un evento electoral. El pueblo venezolano a familiarizarse con el proceso, el poder electoral a revisar y corregir algunos detalles que tengan de cara al proceso. Y al comando de campaña también a revisar los detalles. En estas casi 12 horas y más que va a durar este proceso, ¿qué ha podido apreciar el comando de campaña en este día, en apenas 800 centros electorales que se abrieron el día de hoy? Sobre todo una gran determinación. Fíjense que ya ellos estaban, ellos me refiero a los enemigos de la paz. Me refiero a esos piratas del Caribe, de la elección móvil, a sus amigos y a sus esclavos, como el presidente de Guyana. Ya ellos venían vislumbrando que algo así podía pasar y por eso cometieron la absurda tontería de ir a un tribunal extranjero, del cual Venezuela jamás ha reconocido su jurisdicción en materia de la controversia por la Guayana Esequiba, a pedir, a exigir que la Corte Internacional de Justicia suspendiera el referendo consultivo. Por eso fue nuestra vicepresidenta, junto con el historiador Samuel Moncada, junto a un equipo poderosísimo de abogados que se presentó ante la Corte Internacional de Justicia, a decirle justamente esto. O sea, ustedes no se pueden meter en los asuntos que solamente le corresponden a Venezuela. Pero ya la cosa trascendió a la defensa natural que hace el gobierno de Venezuela y el Estado venezolano. La Asamblea Nacional se dirigió al Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional a pedir que defendieran nuestros derechos constitucionales, nuestro derecho a votar, nuestro derecho a elegir según nuestro real saber y entender, nuestros derechos en última instancia políticos, humanos, sociales, nuestros derechos electorales. El Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional nos dio un amparo, dio un amparo que prohibía cualquier acción en contra del referendo consultivo del 3 de diciembre. Pero ya todo eso ha sido trascendido, ha sido trascendido por lo que ocurrió el día de hoy. Hoy se movieron millones de personas. ¿A qué? A exigir que nadie se meta en los asuntos que solamente nos corresponde decidir a los venezolanos. Que se respete el resultado del referendo consultivo del próximo 3 de diciembre. Porque lo que encontramos fue una inmensa determinación de acudir a las máquinas electorales el 3 de diciembre para decir 5 veces sí. Y esto no es ni propaganda, ni es un eslogan de campaña, ni es... Va mucho más allá de eso. Va mucho más allá incluso de esta campaña que ha salido muy bonita con nuestros mapas, con nuestros coloridos, con nuestros símbolos de la identidad cultural de Venezuela. Va más allá de eso. Porque lo que encontramos fue la mirada que apuntaba hacia la determinación de cada una de las personas que se agolpó en los centros de votación. Que incluso lo que sentimos es que querían ya expresarse, querían ya decir, querían ya opinar, querían ya votar. Ahora, casi como que diciendo, ¿por qué no hicieron esas elecciones antes? No el 3 de diciembre, lo hubieran hecho hoy, 19 de noviembre. Si esas elecciones hubieran sido hoy, pues hubiera sido una gran victoria del pueblo de Venezuela. Pero son el 3 de diciembre. Son el 3 de diciembre. Y gracias al mensaje que hoy nos manda el pueblo de Venezuela, asumimos el mensaje que nos están mandando y prometemos ir más allá, hasta las más profundas vericuetos de la vida nacional, para que nadie se quede sin conocer de este referendo consultivo y sobre todo para que nadie se quede sin votar el próximo domingo 3 de diciembre. No nos van a alcanzar las palabras y los tiempos para insistir. Gracias a todas y a todos ustedes que se movieron y elevaron la hermosa voz que siempre ha tenido el pueblo de Venezuela. Y casi no nos queda más remedio que volvernos a disculpar, porque nos sobrepasaron nuevamente. Pudieron ustedes más de todas las planificaciones logísticas que este comando pudiera hacer. Gracias, gracias siempre. Un abrazo. Ha escuchado ustedes a Jorge Rodríguez, coordinador nacional del Comando de Campaña Venezuela, todo y aparte del equipo que se encuentra a esta hora en el Teatro Bolívar, agradeciéndole al pueblo venezolano por la alta participación. Ha dicho que han sido millones los venezolanos que han salido hoy en apenas el simulacro electoral, rumbo al referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre en defensa del territorio de la Guayana Esequivo. Ha dicho que han superado las expectativas y que el pueblo venezolano el día de hoy. Ha dado una respuesta a la transnacional ExxonMobil, al presidente Irfan Ali de la República Cooperativa de Guyana, a la Corte Internacional de Justicia y a todas las personas que no creían en el resto del mundo sobre el talante democrático que tiene el pueblo venezolano y que hoy ha llamado a la paz, ha llamado al amor y está luchando por ese territorio de la Guayana Esequivo que es histórica y jurídicamente venezolano. Es la información que se genera a esta hora en el Teatro Bolívar. Además, ha dicho que están esperando el resultado del Consejo Nacional Electoral o el pronunciamiento. Ellos ya tienen, manejan algunos resultados, pero respetan al poder electoral y que esto apenas es un simulacro, no es para dar cifras oficiales. Es la información que se genera a esta hora. Regresamos con ustedes al estudio. Adelante.